Joao Almeida, después de diecisiete años de drogadicción, encontró la redención y una nueva vida en Jesucristo después de que su esposa lo abandonó con tres hijos y desapareció. Me desperté con el sol cayendo sobre mi rostro, una luz cegadora que parecía pincharme, recordándome la realidad que intenté, en vano, ignorar. Miré a mi alrededor y me encontré con la escena familiar, una acera sucia, rodeada de botellas de plástico y restos de comida que se amontonaban como si fueran testigos mudos de mi colapso. Allí estaba, una vez más, perdida en un laberinto de desesperación y soledad, como un náufrago a la deriva en un mar de malas decisiones. Los recuerdos de la noche anterior se mezclaban en mi mente, borrosos por la bruma de las drogas y la fuga. No recordaba exactamente cómo llegué allí, pero la sensación de estar en el fondo era innegable. Me levanté lentamente, apoyándome en un poste sucio, sintiendo el dolor en cada músculo de mi cuerpo. ¿Qué he hecho con mi vida? Pensé, mientras intentaba encontrar algo de dignidad en medio de aquella porquería. Mi celular vibró en mi bolsillo, interrumpiendo mis oscuros pensamientos. Miré la pantalla y vi su nombre. Teresa. El corazón se aceleró. ¿Qué quería ella ahora? Respondí, su voz sonó como un eco distante. —Ión, yo, no voy a volver a casa —dijo, con un tono de voz que no dejaba lugar a discusión—. Ya no puedo vivir así. Necesito algo de tiempo, y los niños necesitan un verdadero padre. Cada una de sus palabras fue como una puñalada y apenas pude procesar lo que estaba escuchando. —¿Pero qué pasa con nuestros hijos, Teresa? —Nos necesitan. —Te necesitan —supliqué, con la voz quebrada mientras la realidad comenzaba a posarse sobre mi pecho como un peso insoportable. —No lo entiendes. No puedo hacerlo más. —No puedo quedarme aquí y ver cómo te destruyes —respondió, y la llamada se cortó antes de que pudiera decir algo más. Desesperadamente, me agarré a la fría acera con las manos, como buscando apoyo en el suelo. —¿Qué voy a hacer ahora? —murmuré para mis adentros. —La idea de estar a solas con Miguel, Sofía y Lucas me aterrorizaba. ¿Qué pensarían de mí? ¿Qué diría yo? El sentimiento de impotencia y culpa era abrumador y me encontré en un mar de oscuridad. Me levanté, sacudiéndome el polvo de mi ropa sucia y rota. Caminé sin rumbo por las calles y cada paso lo sentía como un peso extra en mis pies. La gente pasaba a mi lado. Algunos miraban hacia otro lado, otros me miraban con desprecio. Yo era un fantasma en mi propia vida, una sombra del hombre que una vez fui. Cuando finalmente llegué a casa, el silencio era ensordecedor. Los niños estaban allí, pero el ambiente estaba lleno de resentimiento. —No deberías estar aquí —dijo Miguel, con ira rebosante en sus palabras. —Arruinaste todo, papá. —¿Por qué no puedes simplemente irte y dejarnos en paz? Sus palabras fueron como un puñetazo en el estómago y no supe cómo responder. —Yo, estoy aquí para ti —intenté argumentar, pero la verdad era que no sabía cómo ser el padre que necesitaban. Sofía, con los ojos llorosos, no podía mirarme. —No eres nuestro padre. Eres un adicto que no se preocupa por nosotros —espetó y me cortó como una cuchilla afilada. Lucas, el menor, guardó silencio, pero su mirada lo decía todo. El dolor y la tristeza en sus ojos eran un reflejo de mi propia culpa. —Por favor, dame una oportunidad —pedí, pero ninguno de los niños respondió. El silencio que siguió fue más ensordecedor que cualquier grito. Estaba allí, rodeada de mis propios hijos, y, sin embargo, me sentía más sola que nunca. El peso de la culpa y el arrepentimiento me aplastaron. ¿Cómo pude haber dejado que llegara a este punto? ¿Qué podrías hacer para recuperar su confianza? Cayó la noche y supe que no había respuestas fáciles. Pero una cosa estaba clara. Necesitaba luchar. La noche anterior fue una de las peores que jamás haya enfrentado. En un momento de debilidad, dejé que el dolor y la desesperación me consumieran y decidí empezar a consumir drogas nuevamente. Sentí un alivio temporal al sentir la sustancia recorrer mi cuerpo, pero ese alivio era ilusorio, una trampa que conocía muy bien. Mientras la euforia se apoderaba de mí, las voces de mi conciencia intentaron advertirme, pero las ignoré. Lo que quería era escapar de esa cruel realidad, de la soledad que se había instalado en mi alma tras la partida de Teresa y el rencor de mis hijos. Desperté en un lugar desconocido. La luz del día me cegó. Me rodeaba el olor a desinfectante y el ruido de las máquinas. Cuando abrí los ojos, me di cuenta de que estaba en un hospital. ¿Qué pasó? Me dolía la cabeza y sentía el cuerpo pesado. Una enfermera se acercó y, con voz tranquila, dijo, ha sufrido una sobredosis. Ahora está en un lugar seguro. El recuerdo de ellos me provocó una oleada de dolor y culpa. ¿Qué pasará con ellos? La enfermera me miró con una mezcla de compasión y preocupación en sus ojos. Nosotros cuidaremos de ti. Luego podrás pensar en cómo volver a conectarte con ellos. Fue entonces cuando un hombre entró en la habitación. Tenía un semblante fuerte, pero había bondad en sus ojos. Hola, mi nombre es Ricardo, dijo extendiendo la mano. He estado donde estás ahora. Créeme, hay esperanza. ¿Es usted un exadicto? Pregunté, tratando de absorber sus palabras. Sí, y encontré la fuerza que necesitaba en Jesús. Puedo contarte mi historia si quieres. Podría ser un buen comienzo. Al escuchar a Ricardo, una chispa de esperanza comenzó a brillar dentro de mí. Habló sobre su batalla contra las drogas, el dolor de perder a su familia y cómo la fe lo ayudó a recuperarse. Cuando estaba en el fondo, no pensé que podría salir. Pero entonces alguien me habló de un centro de rehabilitación cristiano. Ahí fue donde todo cambió. Pero, ¿qué pasa con mis hijos? ¿Cómo se supone que voy a dejarlos atrás? A veces necesitamos cuidarnos a nosotros mismos primero para poder cuidar a los demás, respondió, mirándome directamente a los ojos. Si no estás bien, ¿cómo puedes ser un padre para ellos? Sus palabras resonaron en mi mente. Era verdad. Necesitaba ayuda, pero la idea de dejar a mis hijos me aterrorizaba. Cuando Ricardo me habló del centro de rehabilitación, algo dentro de mí empezó a agitarse. Podría ser la oportunidad que tanto necesitaba, pero ¿y si no quisieran verme? ¿Qué pasaría si el dolor y la ira los consumieran para siempre? Te importa lo que piensen tus hijos, ¿verdad? ¿Pero qué crees que pensarían si supieran que estás tratando de mejorar? Ricardo me cuestionó. Necesitan saber que estás luchando por ellos. Tienes razón, respondí, sintiendo una mezcla de esperanza y miedo. Pero no sé si soy lo suficientemente fuerte para eso. No estás solo. Y recuerda, el viaje es paso a paso. Lo que importa es lo que haces ahora. En ese momento me di cuenta de que necesitaba un cambio. Ricardo se ofreció ayudarme a hacer la llamada al centro de rehabilitación. Dudé, pero la idea de encontrar un nuevo propósito en la vida, de tener la oportunidad de recuperar el amor de mis hijos, era mayor que el miedo que sentía. Con la ayuda de Ricardo hice la llamada y concerté una visita al centro. Mientras hablaba con el asistente, un extraño sentimiento de esperanza comenzó a invadir mi corazón. Sin embargo, la preocupación por mis hijos todavía pesaba en mi mente. ¿Qué les pasaría mientras intentaba encontrar el camino de regreso? Lo vas a hacer, Joao. Lo siento, dijo Ricardo, poniendo su mano en mi hombro. Y cuando regreses, notarán el cambio. Eso es lo que realmente importa. Sonreí, aunque la incertidumbre seguía presente. Pero sabía que era hora de enfrentar mis demonios. Entonces respiré hondo y dije, sí, quiero intentarlo. Los primeros días en el centro de rehabilitación fueron como un torbellino. Despertarme y oler el café recién hecho mezclado con el aroma de desinfectante era nuevo para mí. Era un ambiente diferente, pero al mismo tiempo familiar de una manera inquietante. Las paredes blancas, las camas organizadas, el silencio interrumpido sólo por el murmullo de voces lejanas. Sabía que estaba lejos de casa, lejos de mis hijos y de los recuerdos que me atormentaban, pero aún así, el peso de la culpa y la vergüenza permanecían conmigo como una sombra. En mi primera sesión de terapia de grupo, miré a mi alrededor y vi rostros que reflejaban dolor y lucha. Había un hombre con el pelo desgreñado que parecía tan perdido como yo, y una mujer con cicatrices visibles, tanto en la piel como en el alma. Cuando el terapeuta pidió a cada persona que se presentara, mi corazón se hundió. ¿Qué diría yo? ¿Cómo podría resumir años de destrucción en pocas palabras? Mi nombre es Joao. Comencé con la voz temblorosa. Fui drogadicto durante diecisiete años y, bueno, mi familia se vino abajo por eso. Mi esposa me dejó y no sé cómo arreglar las cosas. Las palabras salieron de mí como un grito ahogado. La habitación quedó en silencio y pude sentir los ojos sobre mí, cargados de compasión y comprensión. Es un primer paso, Joao, dijo el terapeuta, un hombre de mediana edad con mirada amable. Reconocer el dolor es fundamental. No estás solo aquí. Esas palabras se convirtieron en un mantre para mí. Cada día intentaba abrir un poco más mi corazón, compartir los recuerdos que me detenían. Recuerdo una sesión en particular en la que uno de los hombres, llamado Carlos, empezó a hablar de su infancia. Crecí en un hogar lleno de peleas. Mi padre era violento y mi madre, bueno, ella nunca estuvo presente, dijo con la voz quebrada. Me lancé a las drogas con la esperanza de escapar de esa realidad. Pero en el fondo simplemente estaba huyendo de mí mismo. Lo escuché y sentí una conexión. Nuestros pasados fueron diferentes, pero el dolor fue el mismo. Después de la sesión, nos sentamos juntos e intercambiamos algunas palabras. Es difícil ver cosas así, ¿verdad? Comentó mirando al suelo. Pero tenemos que aferrarnos unos a otros. Y la verdad, yo solo, quiero que mis hijos me vuelvan a mirar. Que me vean como un padre, no como un monstruo. ¿Puedes hacerlo? Joao. Sus palabras resonaron en mi mente mientras intentaba adaptarme a la nueva rutina. Las mañanas estaban llenas de actividades y de escuchar historias de vida que, por muy dolorosas que fueran, me traían la esperanza que creía haber perdido. Por la noche, sin embargo, era cuando aparecían los demonios. Los recuerdos de Teresa, de las risas de mis hijos, todo eso me perseguía mientras intentaba dormir. Una tarde, sentado en uno de los bancos del patio, vi a un grupo de vecinos jugando a las cartas y riendo. El sonido de alegría me hizo sentir una mezcla de envidia y anhelo. Entonces, una voz detrás de mí me llamó. ¡Oy, Juan! ¿Quieres jugar con nosotros? Era el mismo Carlos, ahora con una sonrisa amistosa. Dudé, pero la soledad me empujó. Por supuesto, ¿por qué no? Mientras jugábamos, las risas y los chistes me hicieron olvidar por un momento el dolor que llevaba. Allí hice amigos, personas que, como yo, luchaban por reconstruir sus vidas. Cada risa era un recordatorio de que el amor y la amistad todavía existían, aunque parecieran lejanos. Sin embargo, en el fondo, el anhelo por mis hijos nunca me abandonó. A menudo me encontraba pensando en ellos, preguntándome cómo afrontarían la ausencia de su padre. Miguel, el mayor, fue probablemente el que más sufrió. Siempre fue muy protector con sus hermanos y la idea de que yo había fracasado como padre me consumía. Una de esas noches en que me atormentaba el insomnio, decidí escribirles una carta. La tinta corrió por las páginas y puse mi corazón en cada palabra. Amores míos, sé que no soy el padre que se merecen, pero estoy luchando por cambiar. Un día espero que puedas perdonarme y que podamos construir una nueva historia juntos. Cerré los ojos e imaginé el día en que podría volver a abrazarlos. Esto me dio fuerzas para continuar, para afrontar los desafíos que estaban por llegar. El camino sería largo, pero la esperanza comenzaba a brillar como una luz tenue al final del túnel. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de un naranja intenso, cuando recibí la noticia que volvería a cambiar todo. Sonó el timbre, y al abrir la puerta, encontré a un mensajero con un sobre en las manos. Me lo entregó, sin palabras, y se alejó. Su corazón se hundió cuando leyó el nombre de Teresa en la carta. Estaba de regreso en la ciudad y quería ver a los niños. ¿Cómo puede tener el coraje de presentarse ahora? Pensé, mientras un torbellino de emociones me invadía. Después de meses de luchar contra mis demonios, de intentar reconstruir la vida que había destruido, la idea de revivir el pasado era aterradora. Pero al mismo tiempo, algo dentro de mí pedía a gritos una respuesta. Necesitaba saber qué estaba pensando ella y, más importante aún, cómo se sentían mis hijos al respecto. Con el corazón apesadumbrado, decidí que necesitaba confrontarla. El encuentro se concertó en un café, un lugar neutral, pero la tensión era palpable. Cuando la vi entrar, una avalancha de sentimientos se apoderó de mí. Teresa era diferente, pero al mismo tiempo, la misma. La mirada cansada, el pelo un poco más corto. Parecía mayor, y no sólo por el tiempo, sino por la vida que había elegido. Yon, dijo, con una voz que apenas reconocí. Gracias por venir. No tenías derecho a volver así, como si nada hubiera pasado, respondí, tratando de mantener el control. Abandonaste a nuestros hijos. Teresa, te necesitan. Suspiró, como si llevara el peso del mundo. Lo sé, pero no. No puedo volver a la vida que teníamos. Ya no soy el mismo. ¿Y qué esperas? ¿Qué quieres, de todos modos? Pregunté, sintiendo que la frustración crecía. Vienes aquí y simplemente, ¿qué? ¿Quieres ver a los niños, pero no quieres ser madre? Tengo un nuevo novio, dijo, como si revelara un simple detalle. Él me hace feliz. No puedo volver a ser la esposa que querías que fuera. Esas palabras cortan como un cuchillo. ¿Entonces eso es todo? ¿Quieres que crea que él es lo que necesitas ahora mismo? ¿Y nuestros hijos? No tienen nada que ver con eso. Ella miró hacia abajo, con las manos temblando sobre la mesa. No puedo hacer esto, joao. No estoy preparada para volver a ser madre. Ahora no. Están mejor sin mí. Yo. Solo quería comprobar cómo estaban. No puedes simplemente presentarte y pensar que ya es suficiente. Necesitan una madre, no una extraña. La ira y el dolor rebosaban en mi voz y me di cuenta de que las personas que nos rodeaban estaban prestando atención. ¿Crees que no les hace daño? Están sufriendo, Teresa. Levantó la vista y, por primera vez, vi lágrimas en sus ojos. Lo sé, lo sé. Pero no sé cómo afrontarlo. No sé cómo ser quien necesitan que sea. Entonces, ¿por qué no lo intentas? ¿Por qué no haces lo correcto? Mi voz temblaba y la frustración casi me consumía. Hay que luchar por ellos. Te necesitan, incluso si hiciste todo lo que hiciste. La conversación se prolongó, pero estaba claro que cada uno de nosotros estábamos en lugares muy diferentes. Yo luchaba por recuperar la confianza de mis hijos, intentando ser un padre presente, mientras Teresa se escondía detrás de sus decisiones. Lo que no esperaba era escuchar lo que dijo a continuación. No estoy segura de que quieran volver conmigo, murmuró. Sé que causé mucho dolor. Esas palabras seguían resonando en mi mente. Teresa tenía razón, pero no podía permitir que eso le impidiera intentarlo. En el fondo, todavía creía que, por doloroso que fuera, la reconciliación era posible. Necesitas hablar con ellos. Se merecen esta oportunidad, insistí, mirándolo a los ojos. Por favor, no huyas más. Eres su madre. Ella dudó, pero algo parecía haber cambiado. La determinación que esperaba ver tal vez estaba comenzando a surgir. Pero antes de que pudiéramos seguir discutiendo, ella soltó una bomba que me dejó sin palabras. Tengo un nuevo novio, dijo, ahora con voz firme. Y, y estoy embarazada. Mi corazón se detuvo. Lo último que esperaba escuchar era eso. La presión en mi pecho aumentó y apenas podía procesar la información. ¿Qué quieres decir con eso? Pregunté, casi en un susurro. No sé cómo pasó esto, pero yo, no puedo volver con nuestros hijos y decirles que estoy embarazada de otro hombre. Y así, una vez más, el suelo se abrió bajo mis pies. Lo que pensé que era un paso hacia la sanación y la reconciliación se convirtió en un nuevo laberinto de emociones y decisiones. El dolor del pasado todavía estaba presente, pero ahora había un nuevo dilema frente a mí y necesitaba afrontarlo. El sol de la mañana brillaba intensamente y me desperté con una mezcla de ansiedad y esperanza. Era el día del viaje que tenía planeado con mis hijos. Con el corazón acelerado, preparé un refrigerio sencillo, sándwiches, algo de fruta y agua. La idea era hacer de ese día especial un momento de reconexión, pero sabía que Miguel, Sofía y Lucas se resistían. El abandono y el dolor todavía estaban muy frescos y yo era un extraño para ellos, un padre fracasado. Cuando llegué a su casa, la recepción fue fría. Miguel me miró con recelo, mientras Sofía y Lucas se quedaron detrás de él, como si quisieran protegerse. ¿A dónde vamos? Preguntó Miguel, con un tono de voz que dejaba claro que no esperaba nada divertido. Pensé en un parque donde podamos hacer un picnic y jugar un poco, ¿qué te parece? La esperanza en mi voz sonó más fuerte de lo que sentía. Intercambiaron miradas pero no dijeron nada. La desgana era palpable. ¿Por qué deberíamos salir contigo? Sofía finalmente habló. Solo regresaste porque quieres impresionarnos. Entiendo que estés herido, respondí, tratando de contener mi emoción. Pero realmente quiero pasar tiempo con ustedes. Quiero intentar hacer las cosas bien. Lucas, el más joven, negó con la cabeza pero no dijo nada. El silencio fue ensordecedor. Sentí que necesitaba hacer algo para romper esta barrera. Vamos, solo un día, ¿pueden darme una oportunidad, aunque sea solo por unas horas? Después de un largo momento de vacilación, finalmente aceptaron. El camino hacia el parque fue tenso, lleno de palabras no dichas y sentimientos reprimidos. Conduje, pero el camino me pareció largo y pesado. Cuando llegamos, sus ojos se iluminaron un poco al ver el espacio verde y abierto, pero aún había una sombra de desconfianza. Organizamos el picnic en una agradable sombra. Mientras preparaba los bocadillos, intenté iniciar una conversación. ¿Recuerdas las veces que íbamos juntos al parque? ¿Cómo les encantaba perseguir palomas? Eso fue antes de que te volvieras adicto, espetó Miguel, y la verdad de su declaración le dolió como un cuchillo. Sé que cometí errores terribles, dije, tratando de mantener la voz tranquila. Pero ahora estoy aquí. Estoy luchando por ser un mejor padre. Por favor, déjame mostrarte esto. Una vez que empezamos a comer, el ambiente todavía era pesado, pero la comida pareció ayudar a aliviar algo de la tensión. Después de unos minutos, decidí que era hora de hacer algo más divertido. ¿Qué opinas de una carrera hacia ese swing? Señalé una de las atracciones del parque. Dudaron, pero tras un breve momento de duda, Miguel se levantó y empezó a correr delante de mí. Sofía y Lucas lo siguieron, y yo lo seguí, riendo y gritando. El acto de correr juntos me devolvió una sensación de ligereza que no había sentido en mucho tiempo. Pero en un instante, mientras intentaba alcanzar a Miguel, tropezó y cayó, torciendo su pie. Su grito de dolor cortó el aire y corrí hacia él con el corazón acelerado. —Miguel, ¿estás bien? Pregunté, agachándome a su lado. —No. Creo que me torcí el pie, dijo, con lágrimas comenzando a brotar de sus ojos. Lo levanté, sintiendo el peso de su dolor y vulnerabilidad. Fue como si, en ese momento, toda la barrera que nos separaba comenzara a desmoronarse. —¡Cálmate! Todo estará bien. Te llevaré a un banco para que descanses, dijo tratando de transmitir tranquilidad. —Sofía, ¿puedes ayudarme, por favor? Sofía dudó, pero pronto se unió a nosotros y nos ayudó a llevar los bocadillos. Lucas, que hasta entonces había estado en silencio, me miró y me dijo, ¿vas a cuidarlo, papá? —Sí, lo haré. Siempre. Sentamos a Miguel en un banco y, mientras descansaba, tomé un poco de agua y se la ofrecí. Sabes, Miguel, yo también me he caído muchas veces en mi vida. Y cada vez que me levantaba aprendía algo nuevo. Lo que importa es que ahora estamos juntos. Me miró y por primera vez vi una pequeña chispa de comprensión en sus ojos. —¿De verdad quieres ser un mejor padre? —Sí, quiero. Estoy luchando por esto todos los días. La conexión que sentí en ese momento fue poderosa. El viaje no había sido perfecto, pero fue un paso. Fue un comienzo. Y así, con el corazón lleno de esperanza, me di cuenta de que el viaje apenas comenzaba. Sentí que mi corazón se aceleraba cuando pensé en la posibilidad de conocer a Teresa. Desde que ella se fue, el vacío en mi vida había sido como un agujero negro, absorbiendo toda la luz y la esperanza. Pero ahora soy un hombre diferente. La rehabilitación me enseñó a ver más allá del dolor y la compasión que, durante demasiado tiempo, habían estado oscurecidos por las drogas. Al enterarme de que Teresa enfrentaba dificultades financieras y de salud, una parte de mí se sintió obligada a ayudarla. Después de todo, ella todavía era la madre de mis hijos y, aunque nuestras vidas se habían separado, todavía había un vínculo que nos unía. Con el corazón apesadumbrado, decidí ir a su casa. El camino parecía más largo de lo habitual y cada paso me recordaba los momentos felices que pasamos juntos. Al llegar, el ambiente era silencioso, casi desolado. Llamé a la puerta, una mezcla de ansiedad y esperanza me consumía. Cuando la abrió, la mirada de Teresa era una combinación de sorpresa y sospecha. —¿John? ¿Qué estás haciendo aquí? Su voz era un susurro, como si temiera que la sola palabra pudiera romper el delicado equilibrio que se había establecido entre nosotros. Escuché que estabas pasando por un momento difícil. Quería ver si podía ayudarte de alguna manera, respondí, tratando de mantener la calma. El olor familiar de la casa me envolvió, pero la sensación de hogar ya no existía allí. Ella vaciló, como si sopesara sus palabras. —No tienes que preocuparte por mí. Puedo manejarlo —dijo, aunque su mirada delataba la verdad. —Teresa, me importa. —Sabes que siempre me importa —insistí, dando un paso adelante. Los chicos te extrañan. En ese momento, una sombra de tristeza cruzó su rostro. —¿Y tú? ¿De verdad crees que puedes volver a ser el padre que necesitan, después de todo lo que pasó? Esas palabras fueron como cuchillos. El dolor del pasado me golpeó con fuerza, pero respiré profundamente. Lo estoy intentando. Estoy luchando todos los días para ser un mejor hombre. Fue entonces cuando noté algo extraño en sus ojos. Parecía nerviosa, inquieta. —Ión, hay algo que necesitas saber. Antes de que pudiera continuar, apareció un hombre detrás de ella. Mi corazón se aceleró. Me resultaba familiar, pero no podía identificar de qué se trataba. Teresa se dio vuelta y me di cuenta de que había algo más entre ellos. —Ese es Pedro —dijo, y la revelación me golpeó como un puñetazo en el estómago. Mi hermano, que había desaparecido años atrás, estaba de regreso, y no sólo eso, sino que estaba al lado de Teresa. —Joao, ¿yo? Estoy aquí para ayudar —dijo Pedro. Su voz sonaba extrañamente familiar y distante al mismo tiempo. —Estás embarazada, ¿no? La pregunta escapó de mis labios años antes de que pudiera controlarme. La mirada de Teresa bajó y asintió lentamente. —Sí, joao. —Yo, no sé cómo pasó, pero... No quería que te enteraras así. Su voz estaba ahogada por la emoción y pude ver que estaba luchando por contener las lágrimas. —Esto es, esto es una locura —murmuré, sintiendo que la tierra bajo mis pies se desmoronaba. La confusión y la traición se mezclaron en mi pecho y no supe cómo reaccionar. —¿Lo elegiste tú? —Así no es como suceden las cosas. —Ión. Teresa suplicó. —Yo no pedí esto. Estaba perdida y apareció Pedro. Me ofreció ayuda y no supe qué más hacer. —Entonces, ¿me estás diciendo que él es el padre de tu hijo? La ira y el dolor se mezclaron en mi voz y sentí una oleada de desesperación. —¿Y qué significa esto para mí? ¿Para nuestros hijos? —Ión, por favor no hagas esto —suplicó, con la voz quebrada. Solo quería que lo supieras antes que los chicos. No quiero que se enojen contigo. Esto es complicado. Las palabras de Teresa resonaron en mi mente, pero la verdad es que me sentí traicionado, no solo por ella, sino también por mi hermano. Una parte de mí quería gritar, pero otra parte de mí solo quería entender. ¿Cómo podría proteger a mis hijos de todo este desastre? —Necesito algo de tiempo —dije, alejándome lentamente. El peso de la nueva realidad me aplastaba y lo único que sabía era que necesitaba encontrar una manera de afrontarlo. El camino por delante estaba más nublado que nunca y, mientras me alejaba, lo único que me quedaba era la fe que había encontrado en el caos.